Y que no me vengan con la independencia del Poder Judicial, porque la Constitución habla de la remuneración del presidente, los ministros, de los legisladores y de los jueces, y todos los demás pagan y los jueces no pagan, porque ellos interpretan que no tienen que pagar. Eso, a esta altura del partido, es un privilegio inaceptable. Tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva, y si hay quienes ganan un millón de pesos, un millón y medio de pesos, dos millones de pesos, y no pagan el impuesto a las ganancias, tienen que empezar a pagar. Y que no me vengan con que esto no tiene que ir en el presupuesto. Sí tiene que ir en el presupuesto con muchos otros temas que no son estrictamente de la administración tributaria. Y que no me vengan con la independencia del Poder Judicial, porque la Constitución habla de la remuneración del presidente, los ministros, de los legisladores y de los jueces, y todos los demás pagan y los jueces no pagan, porque ellos interpretan que no tienen que pagar. Eso, a esta altura del partido, es un privilegio inaceptable. La sociedad evoluciona. Antes no había derechos y se van incorporando derechos. Antes los jueces no pagaban ganancias y ahora tienen que pagar ganancias. Así que, colegas del Frente de Todos, colegas de los otros bloques, creo que este es un tema que nos va a unificar en un concepto de estricta justicia para eliminar los privilegios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.